Y después de este testimonio y de esta reflexión, muchos más testimonios y reflexiones que recoge, como decíamos antes en este libro, por mí y por el Evangelio. Su autor es Luis Esteban Larra, él es franciscano conventual, es periodista y, si me permiten, lo voy a contar también, es amigo. Bienvenido, Luis Esteban. Muchas gracias, María Ángeles. Encantada, de verdad, de que estés con nosotros una vez más. Volvemos aquí, claro que sí. Y con muchísimo gusto. Oye, Luis Esteban, lo primero, el título. A mí me ha llegado, por mí y por el Evangelio. Cuéntanos. El título no es nada original, porque es, además, si Jesús viviera hoy, que vive, que está resucitado, me pediría el copyright, ¿no? Porque el título me pareció el más oportuno a medida que yo iba editando las entrevistas, desde el principio y sobre todo al final, clarísimamente, ¿no? Lo dice Jesús en el Evangelio, ¿no? Aquel que deje padre, madre, tierras, casas, propiedades, por mí y por el Evangelio no se quedará sin recompensa, ¿no? Pues esa cosita que va entre esas dos palabras que van entre comillas, ¿no? Entre comas, perdón. Por mí y por el Evangelio, pues me pareció que venía como anillo al dedo a los testimonios y a las reflexiones de esos 23 religiosos que se encargan de mostrar clarísimamente que la opción de vida que han hecho ha sido por Jesús, por la persona de Jesús, muy vinculados a él, muy íntimamente relacionados con él, y por su Evangelio, que es buena noticia para todos. Son más de 23 testimonios en los que hay denominadores en común, hay muchas variables, obviamente, porque es personal y es tan personal como, o sea, es tan diferente como personas intervienen, obviamente. Pero hay una variable común, podríamos decir, y que tiene que ver con lo que antes te comentaba, Luis Esteban. A propósito, he dicho, no es que tú eligieses como franciscano conventual esta vida, sino que dijiste, si tú dices algo, y yo me lo he apuntado en el prólogo, en la introducción del libro, dices que es Dios el que irrumpe y al otro lado hay alguien que está disponible. Yo creo que mejor no se puede expresar. Donde, clarísimamente. Mira, la parte de los testimonios, porque cada entrevista tiene como dos bloques clarísimos, ¿no?, aunque hay también sus variantes, ¿no? Una parte de testimonio, que esa es, en algunos casos, en todos, ¿no?, tampoco voy a comparar, se pone la piel de gallina en algunos casos, ¿no? Se te pone la piel... Yo cuando entrevistaba, cuando editaba textos, para mí supusieron incluso una emoción que llegó, bueno, pues a la lágrima, clarísimamente lo digo, y lo confieso aquí, incluso en Televisión Española, en tu programa, ¿no?, porque son testimonios preciosos donde Dios, dices, pero ¿cómo es posible? Pues Dios irrumpe en la vida de estas personas de manera absolutamente novedosa, nada prevista, y de pronto, pues dicen, sí, señor, contigo y como tú, y hasta el fin del mundo, ¿no? Digamos, son testimonios, pues, que tienen que ver con el mundo de la cultura, por ejemplo, personas... Cuéntanos alguno, aunque hay que leer el libro, hay que leer el libro, pero a ver, cuéntanos alguno. Es que después me van a decir que a ver si comparo, ¿no? Bueno, a mí, quiero decir, todos, todos los testimonios me parecen preciosos, porque, por ejemplo, hay vocaciones, la típica vocación que yo digo por contagio, ¿no? Por tipificar un poquito de los 23, ¿no?, la vocación por contagio, es decir, aquellos religiosos que han estado en contacto con colegios, fundamentalmente, de religiosos y religiosas, y, bueno, pues quedaron prendados, prendadas por el testimonio de religiosos concretos, alguna persona, la comunidad, y, bueno, a partir de ahí, pues empezaron esa vocación, ¿no? Hay otros que se refieren más, por ejemplo, al testimonio de la familia, ¿no?, cómo esa vocación ha surgido en la familia, y, bueno, pues incluso de pequeños, ¿no?, mandándoles al seminario, a la casa de formación, etcétera, ¿no? Y hay otros, pues, que han irrumpido Dios de una manera absolutamente novedosa, pues, estudiando bellas artes, por ejemplo, y yendo a unos grandes almaceles a comprar, pues, material, precisamente, para pintar, y descubriendo un libro de Santa Teresa, allá, descubriendo un libro de Santa Teresa donde no pensaba descubrirlo, sino que pasaba por allí, en la sección de librería, la vida de Santa Teresa, y de pronto caer en las manos ese libro de Santa Teresa y ponerse a llorar, volver a casa, a comentar con la... compartir, donde compartía el piso con las compañeras, y ponerse a llorar de emoción, y decir, he descubierto aquí el secreto de mi vida, y mi lugar en el mundo, y a partir de ahí, pues, decir, sí, señor, y adelante, y gracias, Teresa, por haberte puesto en mi camino, ¿no? No digo quién es para que lo leen. Eso, 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 vamos a dejar ahí... Y sobre todo por comparar, ¿no?, pero es... Bueno, ya ha dado pista, ¿no?, Santa Teresa, Carmelita, alguna pista... Por ahí va, por ahí va. En los testimonios nos encontramos, los testimonios que son un reflejo de una realidad, obviamente, muchísimo más amplia, luces, sombras, alegría, dolor, porque, claro, hay muchas exigencias, ahí no es un camino de rosas, aunque hay muchas rosas en el camino, claro. Claro, mira, efectivamente, o sea, la estructura de las entrevistas es el testimonio lo primero, cómo surgió tu vocación, y narrativamente se va contando, yo he contado algunas pinceladas de algunas de ellas, ¿no? Hay preguntas clarísimas sobre, bueno, qué iconos del Evangelio, de figuras, de personajes del Evangelio, de escenas, de acontecimientos, digamos, hoy son, bueno, pues, un icono, ¿no?, un muestrario de la vida consagrada, ¿no?, un aliciente, pues, la samaritana, hay personajes incluso del Antiguo Testamento, ¿no? Hay preguntas sobre los votos, el sentido de los votos, pobreza, castidad y obediencia hoy, y hay unas preguntas clarísimas sobre, bueno, pues, las dificultades que uno ha encontrado en su vida consagrada, como las encuentra cualquier ser humano, y también se encuentra en la vida matrimonial, ¿no?, y, por supuesto, las alegrías, ¿no?, las mayores alegrías a lo largo de esa vida consagrada, ¿no? Y en cuanto a las dificultades, pues, bueno, pues, hay varias, ¿no?, hay varias, que, además, es que es un libro absolutamente confesional, ¿no?, donde, a corazón abierto, los interlocutores, mis interlocutores con los que he conversado, pues, se confiesan clarísimamente, sabiendo que se les iba a leer, ¿no?, pues, hay algunas que proceden, por ejemplo, pues, de la crisis propia, de quien duda en un momento dado si ese es el donde Dios le quiere, ¿no?, si ese es el camino que ha pensado Dios para él, ¿no?, pues, la crisis típica, pues, de vocación, para entendernos, ¿no?, habré elegido bien, bueno, yo, como procedo, igual, del seminario menor, pues, igual, haber tenido otras experiencias fuera, y después corroborar que, efectivamente, Dios me llamaba por este camino, digamos, eso es un bloque de crisis, de dificultades, ¿no?, hay otro bloque clarísimo, y de eso hablan mucho, mucho, ellos y ellas, religiosos y religiosas, que es la vida comunitaria, la convivencia. Es que no es fácil en una familia que tú eliges. Exactamente, imagínate con personas que no has elegido tú para vivir con ellas, bueno, pues, las dificultades en la vida comunitaria, ¿no?, los clásicos decían que la máxima penitencia de un religioso es la vida comunitaria, lo decían en latín que queda mejor, máxima penitencia, mea, vita comunis, ¿no?, y después, ese es un bloque, ¿no?, bueno, pues, las dificultades, pero, además, lo confiesan de una manera maravillosa, cómo se ha crecido, precisamente, con esas dificultades, y cómo, precisamente, la vida consagrada, si algo puede ofrecer de testimonio hoy a los jóvenes y a los no jóvenes, es un testimonio de fraternidad, y lo dice un franciscano que, en este valor, el valor de la fraternidad es muy propio, digamos, del ámbito franciscano, además, lógicamente, de otras congregaciones, ¿no?, y hay una tercera dificultad que tiene que ver con la misión, con la tarea, ¿no?, porque, lógicamente, religiosos y religiosas, especialmente en la vida activa, ¿no?, los contemplativos también, lógicamente, pero en la vida activa que, bueno, pues, se enfrentan con dificultades de educación, sanidad, dificultades en el compromiso social, bueno, pues, donde hay también, pues, han tenido sus crisis, ¿no?, porque no siempre los éxitos, pues, las empresas salen adelante, los éxitos se ven, pero, sin embargo, pues, en todas esas tres, digamos, bloques de dificultades, ha sido una ocasión de crecimiento para ellos, y así lo manifiestan en el texto. Tú conoces la vida consagrada por dentro, obviamente, pero también... Llevo 25 años en ella, ¿eh? Además, estás justo en... Bueno, 26, 26. Ah, te iba a decir, igual estás hasta de celebración de bodas de plata. 25 más 1. 25 más 1, como franciscano conventual, y además tienes muchísima relación con religiosos, religiosas de otras congregaciones, y desde esa perspectiva, que supongo que ahora se ha ampliado al escribir este libro, Luis Esteban, ¿cómo ves el momento actual de la vida consagrada, y sobre todo, cuál es el futuro? Porque, visto un poquito desde fuera, decimos, igual, el tema de las vocaciones, vemos que muchos conventos de religiosas de clausura se están incluso cerrando, porque las religiosas ya son muy mayores, no se puede seguir adelante. En otras congregaciones más jóvenes, en Europa me refiero, en otros países quizás sea distinto, pero en Europa se están quedando sin vocaciones jóvenes, tal... No sé, ¿cómo está la situación y cómo ves el futuro? Pues yo lo veo con muchísima esperanza, con muchísima ilusión, porque lo veo desde Dios, vamos, no es que sea nada original, lo veo desde Dios. Quiero decir, la vida religiosa surgió hace muchísimo tiempo, se ha mantenido a lo largo de todos estos siglos, y se mantendrá. Quizás no sea la vida religiosa que nosotros vemos ahora, pero habrá vida religiosa. No será esta, pero habrá vida religiosa, porque la ha habido en la historia de la Iglesia prácticamente desde el comienzo, desde aquellos monjes en Egipto, eremita, retirados. La veo con muchísima esperanza. ¿Sabes por qué? Porque yo creo, insisto, o sea, quiero decir, barro un poquito para casa y que me perdonen las otras instituciones, movimientos de iglesia, que en absoluto van en detrimento de ellos. Yo creo que es una de las instituciones dentro de la Iglesia que más y mejor ha buscado siempre la renovación. Desde hace 50 años que se celebró el Concilio Vaticano II, la vida religiosa ha pasado por muchas crisis también, crisis de vocación al principio, me refiero a vocaciones que abandonaron la vida religiosa, pero crisis de crecimiento también. O sea, ninguna institución probablemente dentro de la Iglesia, como la vida religiosa, ha sido capaz de renovarse, de rejuvenecerse, de buscar dónde está el camino de futuro. En ningún momento ha cantado un requiem a sí misma, ¿no? Ha dicho, bueno, como somos pocos y mayores y como no entran vocaciones, bueno, pues vamos a quedarnos aquí recluidos y sea lo que Dios quiera, hasta donde Dios quiera. No. Ahí ves iniciativas, creatividad, originalidad, en la pastoral vocacional, buscando, ofreciendo... Y en muchas ocasiones, disculpa, incluso en la vanguardia, o en la vanguardia de la realidad eclesial. Clarísimamente. Y después, o sea, y lo ves en religiosas mayores. Es verdad, dices, vas a conventos y esas religiosas mayores y religiosos que ofrecen un testimonio precioso de su consagración, que no viven solo pensando en el pasado ni en el lamento, sino clarísimamente dando gracias a Dios, sabiendo que han elegido el mejor camino que podían haber elegido y lo que Dios quería para ellos y para ellas. Bueno, pues en ese testimonio de los religiosos mayores, y en el testimonio, y sobre todo en la creatividad, en la renovación, desde instituciones como la Conferencia Española de Religiosos, hasta los distintos capítulos generales que dicen, bueno, ¿por dónde nos llama Dios? ¿Dónde encontramos, como comentaba antes en el texto, ¿dónde encontramos una figura bíblica que nos anime en Marta y María, en Elías, en la Samaritana, en el Samaritano? ¿Dónde encontramos una figura que tire de nosotros para renovar nuestra vida? Para rejuvenecer nuestra consagración, para animarnos a decir, Señor, también nos estás hablando en esta crisis, también nos estás hablando cuando somos pocos y mayores, y quieres esta vida religiosa y la quieres renovada. Pues adelante, 50 años de renovación y los que vengan a partir de ahora. Yo creo, de verdad, lo ves, lo ves en los capítulos, o sea, en los capítulos de las congregaciones religiosas, de las órdenes, en ninguno, digamos, hay un espíritu derrotista, ni de lamento, sino decir, bueno, somos lo que somos, con un realismo tremendo, o sea, que pocas instituciones quizá han puesto encima de la mesa, esto es lo que hay, esto es lo que somos, con un realismo tremendo, y al mismo tiempo, con una esperanza y una ilusión no menos tremenda. Una vida, la vida consagrada, que forma parte de la vida de la Iglesia, y con esto a lo que me refiero es que, a veces, en este caso, los propios laicos, los seglares, tendemos como a separarnos de todos muchos, o sea, están los sacerdotes por un lado, la vida religiosa por otro, la vida consagrada por otro, los seglares por otro, a ver, ¿cuándo ya terminamos de hacer estas distinciones? Hace muy poco tiempo, y se ha vuelto a repetir este año, la misión compartida entre religiosos y laicos. Es que esa es la realidad, no sois unos y nosotros otros. Claro, la vida religiosa no tiene sentido si no es dentro de la Iglesia. La vida religiosa, yo digo, es un bien para la sociedad y para la Iglesia. El Papa, en este año de la vida consagrada, como tú decías muy bien al principio, el Papa, en la carta que nos escribió a los consagrados, dice clarísimamente que este año está dedicado no solamente a mirarnos a la vida religiosa. Y por eso me gustaría que este texto, de verdad, saliera, lo publica San Pablo, es una editorial de Paulina, los paulinos, por tanto es religiosa, pero me gustaría que, especialmente la primera parte, ¿no?, la parte testimonial, donde los religiosos se vuelcan y abren su vida y su corazón, la leyera todo el mundo, incluso los no creyentes, ¿no?, para darse cuenta de que son personas absolutamente normales, que lo que quieren es consagrar su vida, insisto, para bien de la Iglesia y de la sociedad. Y el Papa lo decía, es un año para toda la Iglesia y es un año para toda la sociedad. No es un año solo para la vida religiosa, para que se mire hacia adentro, se renueve, se rejuvenezca, lo que decíamos antes, ¿no?, busque nuevos caminos de consagración, de acuerdo con los tiempos actuales y con la realidad numérica y de la vida religiosa, ¿no?, sino que es, sobre todo, un texto y, sobre todo, un año pensado en toda la Iglesia. No tiene sentido, o sea, los religiosos están al servicio de la sociedad, de la educación, de la sanidad, del compromiso social con los más desfavorecidos y lo hacen como miembros de una Iglesia, ¿no?, carismas que están reconocidos dentro de la Iglesia, carismas que la Iglesia apoya, alienta, fomenta e impulsa, ¿no?, desde los obispos hasta los laicos con los que compartimos misión. Parece que, insisto, tanto el año de la vida consagrada como los textos, que sean para todos, o sea, que esto no sea solo para la vida religiosa, para los religiosos, para mirarnos hacia adentro, solamente para nosotros, ¿no?, para el coto, ¿no?, la cerca de la vida consagrada, para toda la Iglesia y para toda la sociedad. Luz Esteban, nos queda muy poquito tiempo, qué pena, apenas tres minutos, pero tú has hecho muchas entrevistas, has preguntado a muchos religiosos, a muchas religiosas, pero yo ahora quiero que nos lo cuentes tú. Ay, Dios mío, menos que quedan tres minutos, que si no, porque yo quiero hablar de otros, no de mí, pero bueno, sí, sí, pregunta, tú pregunta. Al menos en tres minutos, y cuando llevas ya 26 años como franciscano conventual, si miras hacia atrás, pero siempre mirando hacia adelante, eso por supuesto, ¿cómo defines tu vida consagrada? Pues con ilusión y con optimismo, yo también, a mí me he sentido muy interpelado por los textos, pues insisto, antes he dicho, porque no era el periodista el que preguntaba, era el periodista y religioso, religioso y periodista, ¿no?, y en algunos testimonios, pues a mí me han sacudido, ¿no?, me han sacudido clarísimamente, ¿no?, y en otros me he reconocido, y me reconozco como una persona que también procede del seminario menor, una persona que tuvo una vocación, una vocación de familia, me llevó mi tío al seminario menor de los franciscanos conventuales de Palencia, y me llevó mi tío, pues bueno, cuando era pequeñito, fui creciendo, creciendo, y fui dándome cuenta que esta era mi vida, ¿no?, incluso aunque al principio pensara que la vocación del seminario menor era una vocación de segunda división, para entendernos, ¿no?, como diciendo, hombre, es mejor aquel que ha vivido todo en la vida y de pronto entra en la vida religiosa, sabe lo que ha dejado, y la mía era, pues oye, pues Dios, Dios, en el año 2002, tengo fecha y lugar, ¿eh?, haciendo unos ejercicios en Manresa, en la cueva, donde San Ignacio los escribió, ejercicios ignacianos de mes, descubrí clarísimamente que la mía era exactamente igual que las otras, no era una vocación de primera o de segunda división, sino era una vocación, Dios se había servido de mi tío, de mi familia, de estas circunstancias, de mi infancia, de mis crisis, para llegar a donde estoy, con mis luces, con mis sombras, pero con una ilusión tremenda de aportar mi granito de arena a este mundo franciscano, eclesial y social. Pues desde luego, desde luego que lo aportas, decíamos al principio, te presentaba yo como amigo, y puedo dar fe de que eso es así. Luis Esteban Larra, gracias por acompañarnos, felicidades por este nuevo libro, por mí y por el Evangelio, y con esta felicitación quiero felicitar a tantos religiosos, religiosas, que, bueno, pues que sería nuestra vida, la vida de la Iglesia y de la sociedad sin ellos. Gracias. Gracias María.